¡Qué dulce encanto tiene mi recuerdo! Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos La tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Como una quejerrante la campiña va flotando El eco vago de su canto recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Y amándola con loco amor, así llegué a comprender